Y respondiendo a María en su pregunta de si vamos a hablar sobre alimentación, que estoy muy muy interesada, pues lo que voy a enseñar es hablar de salud, de un cuerpo sano y vital y lo que he aprendido para estar con un cuerpo sano y vital es lo que yo pienso de mí y de mi cuerpo. Entonces, lo más importante es conocer la verdad. Voy a titular este capítulo, que es una introducción, el poder de conocer la verdad. Entonces, a las personas que habéis querido, que habéis tenido interés en estar en este grupo de salud, a cómo se restaura la salud, a cómo se mantiene un cuerpo sano, joven, vital, pero de manera holística. No vamos a hablar solo de alimentación o de ejercicio físico, sino que para mí la salud y recuperarla ha significado conectar con mi esencia para poder estar en paz y para poder restaurar el bienestar natural. Entonces, para sanar nuestro cuerpo, vamos a ver, porque así lo aprendí, que primero es sanar el alma. Y entonces parece que sanar el alma, ¿qué tiene que ver con esto? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Yo fui cambiando la manera de verme a mí, de ver mi cuerpo, de ver la enfermedad, de ir entendiendo que la parte invisible, nuestra parte no física, es esencial para recuperarme, era esencial y conforme iba transformando esa percepción de mí, se transformaba mi mente, se transformaba mi cuerpo y mi vida. Ahora mismo estoy viviendo en un paraíso, estoy aquí en una casa de casi 400 metros cuadrados, estoy al pie de la montaña, pasa el río por delante, veo salir el sol desde mi dormitorio, me despierto saludando al sol en la cama tumbada. Tengo el cuerpo con más energía, más vitalidad que cuando tenía 30 años. Y la vida que tengo ahora, donde estoy en este momento, es el resultado de esto que os voy a enseñar y de practicarlo sobre todo. Si alguien ha visto mi Facebook, ha visto que cuando me describo, pongo yo soy 65 billones de células expresando alegría, pues es importante y he aprendido mucho de la biología de la creencia de Bruce Lipton, que sobre todo cuando hablas del cáncer, guay, el cáncer es genético, así me lo enseñaron a mí. Y cuando mis padres murieron de cáncer, ya el médico me dijo, tenéis que haceros las pruebas porque genéticamente estáis predispuestos a tener un cáncer. Eso me generó una creencia y tres semanas después a mí me diagnosticaron el cáncer, el poder de la mente, el poder de los pensamientos. Bien, lo que he aprendido estudiando para intentar salvarme de aquel cáncer que me diagnosticaron, es que cuando hablamos del cáncer, y esto hay doctores importantes que vais a ir conociendo a lo largo de este minicurso, que es el doctor Hammer, que es un jefe de oncología, un médico oncólogo de Alemania. Importante cómo describe, de manera tan nueva y tan radical, cómo se genera el cáncer. La medicina convencional todavía no lo sabe, porque no quiere escucharlo ni leerlo. Y después con Bruce Lipton y la biología de la creencia está la clave, ¿no? Cuando hablamos de nuestro cuerpo, hablamos de información genética en nuestro ADN. Y la epigenética de Bruce Lipton nos dice, y vamos a hablar de esto muy extendidamente, porque es imprescindible, que la ciencia médica lo que hace es que se resiste a incorporar esta información que vamos a entender y que vamos a conocer, porque la industria farmacéutica se iría a pique y ellos no lo permiten, bueno, ya se sabe. Entonces, ahora sabemos que el ambiente, no la información genética que hay en el ADN, sino que esa información genética es transformada y modificada por el ambiente, que son las circunstancias, que son nuestros pensamientos, que son nuestras experiencias. Todo eso determina nuestra salud, no nuestra herencia genética. Esto es importante, cambiarlo, cambiarlo dentro, y lo vamos a cambiar. Porque yo ahora sé que la enfermedad del cuerpo es a causa de la enfermedad que tiene mi alma. Por eso hemos puesto este título. El alma es algo no físico, es nuestra parte no física, es nuestra parte no visible, pero es real, es tan real o más real que el cuerpo, que sí es visible, que sí lo tocamos. Pero en el cuerpo se manifiestan los síntomas, pero la enfermedad está en el alma, en la incoherencia entre nuestro corazón, entre lo que sentimos y nuestra mente, lo que pensamos. No, hay incoherencia. Y en lo no visible, y estoy hablando de esa parte que nos configura, de nuestros átomos, de la luz, de la conciencia, de la vibración, de la frecuencia, de la verdad, vamos a imaginar, voy a poner así, vamos a usar la imaginación, y nos vamos a imaginar como notas musicales. Cuando estamos enfermas, estamos sonando desafinadas. Cuando estamos sonando con la verdad que somos, estamos sanas, el cuerpo está sano. El capítulo que esta introducción lo he llamado, el poder de conocer la verdad. La verdad es sentir paz interior, sentir alegría interior, incondicional, estar conscientes de qué sonido, de qué vibración estamos emitiendo esa armónica, la vibración. Estamos expresando alegría incondicional en nuestros 65 millones de células. Entonces, esto elimina para siempre cualquier enfermedad que es causada por una desarmonía vibratoria en nuestra alma, en nuestra parte no física. Cuando yo entendí esto, mi propósito y mi prioridad es saber y conocer y estar consciente de que estoy configurada de esta manera no física y tengo que modificar todo el tiempo mi vibración y vibrar con la frecuencia de la verdad, que es la frecuencia del Padre, de Dios, de mi Creador, de mi Padre, y expresarla a través de toda mi estructura celular. Entonces, es imprescindible no tener pensamientos desarmónicos, no tener emociones, pensamientos de preocupación, de miedo o de cualquier otra emoción que cause que no sea armónica, porque entonces, si estoy fuera de la paz y de la alegría, todo no va a ir ya bien. Todo va a ir en desarmonía. Mi cuerpo, mi salud y mi vida en general. Por eso es importante saber que la alimentación es importante, la medicación es importante, pero lo esencial, esencial, esencial para la salud es nuestra parte invisible, lo que no vemos con nuestros ojos humanos, lo que los médicos no tocan, no analizan, no pueden ver, van a solucionar síntomas momentáneamente, pero no van a resolver el problema. Yo me curé integrando esto. Y este conocimiento es el que os voy a enseñar. Esta es la garantía absoluta de que os vais a curar, como yo. Cambiar la alimentación ayuda, sin duda, muchísimo. Además, es básico cambiar la alimentación para tener pensamientos nuevos, porque nuestra mente humana está vinculada a nuestro cerebro y nuestro cerebro se alimenta de lo que comemos. Entonces, nuestros pensamientos, mente humana, está vinculada directamente al cerebro. Importante cambiar la alimentación, pero más importante entender lo que hay detrás, la parte invisible, el alma. Gracias. 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 Gracias.